Ok, quiero llevar un pantalón roto pero que no se ve tan roto. Este sí está roto de aquí y de aquí, pero me gusta esta parte y esta es mi primera opción. Creo que este es el que voy a llevar porque pues está roto pero pues lo normal, solo tiene de que acá. Y este está súper y perro mega roto pero es nuevo y me gusta mucho. Este tiene, o sea, aquí se ve más la pierna, aquí, acá y en la parte de atrás está más roto, o sea, está mucho más roto. Pero es nuevo y dije, güey, sí me lo quiero llevar, pero sí me da cosita porque como que me pueden decir algo. Entonces pensaba, a ver, tiraremos este a un lado. Pensaba en ponerme este pantalón con este tipo body que corté, o sea, este era un buen body. Pero, ah no, este no corté, ah no, corté otro verde, uno verde. Este body me gusta porque, no sé, aparte este es de Lefty's. Este pantalón es de, de cuidado con el perro, no, es de Chain. Este es de Lefty's y está súper bonito. Aparte me gusta mucho la tela y todo y se amolda bonito como que a tu cuerpo y no te asfixias o no sé, me gusta mucho. Lo único que pues sí es que no me gusta andar nada más con esto y así con el escotito. Pero me pienso llevar esto. Este. Ay. Me pienso llevar este como saco porque no es un abrigo. No sé, es como, no sé cómo llamarlo porque ni siquiera es como un blazer. Pero bueno, más o menos, ¿no? Como que da el gatazo de algo así. Está súper lindo y me gusta mucho la tela. Este sí me lo compré en Suburbia. Y pensaba llevarme este porque me gusta la combinación del verde con esto. Pero, ¿y mis vans? O mis filas. No, creo que los vans quedan un poquito más con este. Pero, pues, no sé. Vamos a estar como a 30 grados y no sé si se puede tender nada más con esto porque pues no quiero quitarme esto. Voy a intentar quedarme en el salón todo el día para nada más estar en el clima. Pero bueno, veamos cómo se va. Ahora empezamos con bloqueador. Yo voy a poner del 100 porque hoy va a estar muy caluroso. Al final no me puse el otro. Ay, Alexa. Alexa. Stop. No me puse el otro. Pero ahorita les voy a enseñar porque igual y me lo cambio. O sea que ya no me está gustando desde ahí. Pero vemos. Porque siento que sí va a hacer mucho calor y el otro me va a calorar. Demasiado. Bueno, vamos a comenzar a ponernos nuestro bloqueador. Y me voy a poner mi primer. Ya me puse también mi aguita de coco y todo el show. Y vamos a comenzar a maquillarnos. Voy a poner de este primer por toda mi carita. Ahorita la base, la base, el primer lo concentro un poquito más en el área del cubrebocas. Porque pues lo voy a traer todo el día. Solo me lo quito para pues cuando voy a comer o cuando voy a tomar agua. O así. O cuando me sofoco mucho de subir al tercer piso de la universidad. Pero pues nada más. Ahora voy a difuminar el corrector. No me voy a hacer las grandes sombras porque nunca he ido súper maquillada. O sea, como que siento que tengo que mantener un perfil bajo en la universidad. No puedo ser yo misma. No sé si les pasa. Pero siento que no puedo ser yo misma. Entonces tengo como que encajar en la sociedad. Y no maquillarme. De hecho hasta me fui a comprar unas pestañas súper chiquitas. Para ponérmelas. Porque no puedo vivir sin las pestañas. No puedo existir sin ellas. Y me tuve que comprar unas chiquitas. Y no la cosota esa que siempre uso. Pero bueno. El corrector es este de Bisú. Que ya está súper acabado. Vean cómo está. De que se partió. Y no me importó yo. O sea, lo volví a meter. Para que siga. Ahora vean cómo se ve mi cara de blanca. Comparación de aquí. Pero me voy a poner más blanco. Voy a poner la base de Mary Kay. Es súper poquito. O sea, vean. Es muy poquito. Solo voy a tomar tantitito. Y de ahí voy a difuminar. O sea, voy a expulsar mucho esto. Esto. Y ya voy a empezar a difuminar. Porque. Aunque sé que esta parte va a estar abajo. Pues luego me la quito. Y no me gusta cómo se ve. O sea, siento que me veo como muy maquillada. O sea, normal de acá. Y aquí como que toda roja. Y así. Entonces. No me gusta. Y me gusta solamente como que se vea un color uniforme. Tampoco quiero como la cobertura. Pero vean cómo se ve. Y nada más me pasé aquí arriba. Y me gusta cómo se vea comparación de acá. Bueno, yo noto la diferencia. Entonces. A mí me gusta un poco más. No voy a ocupar este también. Un polvo. Normal. Voy a ocupar mi polvo traslucido. Vean la diferencia. Acá me veo roja y acá no. O sea, es poquito. Pero eso siento que. O sea, a mí me hace sentir un poco más cómoda. Que el tono de mi piel esté completamente. Completamente. Uniforme. Voy a usar el Insta Ready de Shein. Que es este. Y siento que me voy a ver súper blanca. Pero no me importa. No me importa. Porque. Pues esta parte no se va a ver mucho. Están de acuerdo. Lo único que quiero. Ay, pero es como un gato. Lo único que quiero es que me dure. El maquillaje. Lo suficiente. Porque puede ser que va a ser calor. Entonces les decía que yo me iba a quedar en el salón todo el día. Con el clima. No. Yo no voy a salir. No importa que me esté orinando. Me voy a quedar ahí. Pero. Bueno. Hoy me quiero. Me quiero poner las. Mil cuatrocientos cuarenta piedritas. Que me pedí de Shein. Obviamente no voy a poner todas. Pero sí me quiero poner como que. Unas tres por aquí. O algo así. No. Que se vea así bonito. Entonces. Quiero hacerme un maquillaje tipo euforia. Pero versión. O sea. Como volumen uno. O sea. Ven. Así. Así. No tan cargado. No tan tan. Voy a usar el. Cuarteto. Bueno. Voy a usar dos. Porque quiero dos. Dos tipos de sombras. Es un cuarteto. Son cuartetos de Redone. El 526. Y el 503. Del 503. Voy a usar este. Que es como un doradito. Como un doradito. Un doradito. Y ese. Siento que en ninguna paleta lo tengo. O sea. Realmente. Este es un dorado muy bonito. Y de la 526. Voy a ocupar este rosadito. Rosadito. Que también está como muy. No sé. Me gusta mucho. Obviamente no lo voy a poner así de intenso. Porque siento que se parece. Se ve como muy de señora. Pero. Me voy a poner ese. Y también. Voy a poner. Me voy a poner blush. Este también siento que va a ser como. Lo más que voy a hacer. Y van a ver. Es que yo ayer me maquillé así. Y me gustó mucho como se veía. Pero yo lo hice un poquitito más intenso. Entonces ahorita lo voy a hacer menos intenso. Para que se vea. Más para la escuela. ¿Saben? Es que qué feo. Es no poder ser tú mismo en la universidad. Y que no te vean mal. O bueno. Yo siento que van a ver mal. Porque soy la más. Bueno. Voy a comenzar con los ojos. Entonces voy a quitar tantito lo que deje aquí. Y voy a comenzar. Y voy a poner un poco. De. Mi blush. En esta parte. Lo que voy a hacer. Ahorita que me quite bien todo el baking. Es ponerme todo el blush aquí. Y pues lo voy a conectar acá. Entonces una vez voy a conectar. Nada más esta. Esta parte hacia afuera. Este colorcito me gusta mucho. Vean. Bueno. De hecho ni siquiera es blush. Se supone que esto es una sombra. Pero no me gusta. Mucho. 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 El hecho de como. O sea. La consistencia que tiene como sombra. Y no pigmenta. Así. Súper. 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 Y siento que como blush. Queda. Amazing. Así. Y aquí lo voy a conectar. O sea. Si se ve la diferencia. Y esto va a ser mucho la diferencia. Porque. Me voy a poner el doradito. Y el doradito pues. Conecta perfecto. Con este tono. Y lo voy a poner con una brochita difuminadora. Por eso me puse el baking. Porque pues tira un poquito. Entonces. Para que no me quede yo toda manchada. Y voy a ocuparlo. Solo voy a presionar. Y. Estos no tienen espejo. Que triste. Y. Voy a comenzar a ponerlo en esta parte. Ok. Suavecito. Suavecito. Y luego difumino. Voy a difuminar hacia. Hacia arriba. Ayer no me puse delineado. Y. Me gustó como se veía. Pero si me veía yo. Un poquito. Rara. O sea. Como que era una técnica. Que es que yo normalmente. Siempre me delineo. Y me gusta delinearme. Porque. Me hace. O sea. Siento que el ojo se me ve más bonito. Vaya. Y bueno. Supongo que no soy la única. No muchas. Se ven bonitas con el delineado. Pero muy pocas. O a mí no me gusta. Como me veo. Sin delinearme. Y eso me causa un conflicto. Porque. O sea. Me gusto. Me gusta como se ve. Pero siento que. Siento que alguien me va a ver rara. Y entonces. Por eso intento. Delinearme. Cuando voy a la escuela. Pero bueno. Aquí ya. Dejo mil de. Y solamente hasta la mitad. Porque. Con esta misma brocha. Esta brocha. Es de. No sé. Es de esas chinitas. Las que te compras. Así. La tienda china. Me costó como 30 pesos. Y es. En serio. Que es. La mejor brocha difuminadora. Aparte de la de E.L. Que tengo. Bueno. Voy a agarrar este. Y también este con mucho cuidado. Porque este se pigmenta. Un poquito más potentón. Y. Lo voy a poner aquí. Poco a poco. Ahí como que sí. O sea. Sí. Me fui muy de. Muy poquito. No se ve casi nada. Ahí está. Ahí se ve un poco más. Y más que nada. Es como para que quiero que abra un poquito más. Mi ojo. No. No sé que se vea bonito. Oh. Qué bonito. Flow. Ay no. Yo estoy volada con las canciones de la Kenia. Bueno. Esa canción es. O sea. Es un remix con Kenia. Pero. Con Camus de Luna. No hombre. Estoy. Salió hace ya una semana creo. Y yo sigo cantando todas las canciones. Bueno. No creo que de este lado no se ve tanto. Según Alexa me va a decir cuando. Cuando ya se me haga tarde. Entonces. Me estoy aprovechando para que. Antes de que me diga que ya se me hizo tarde. Me voy a delinear. Con. Me delineo. Esta. No me voy a enchinar las pestañas. Solamente les voy a poner. Rimer. Para que no se vean blancas. Y todo el. Maquillaje. Del. Polvo traslúcido. Entonces. Nada más así. Me delineé. Y nunca lo hago bien. Entonces. Menos. Con prisa. Así que. No juzguen. Me voy a poner mis pestañitas. O sea. Real son mini. Mini pestañitas. Porque les voy a enseñar. Rápido. Porque ya se me está. Super haciendo. Tarde. Vean esto. Y vean esto. O sea. Es. Una cosita. Pero bueno. Yo uso el. En dúo blanco. Bueno. Es dúo blanco. Es el azul. Pero. Pues es. Transparente. Uy. Sucu demasiado. Sucu demasiado. Este. Y este. Pues me dura un buen. Me dura mucho. Eh. Si ponen mucho. O sea. Si les aguanta. Si están sudando y todo. Si aguanta. Muchísimo. Pero bueno. Ah. Y ahorita. Me voy a poner también. Eh. Me voy a delinear. Nada más de blanco. Bueno. Ahorita les enseño. Me voy a poner también las pestañas. Ok. Listo. Eh. Ya me quité también. El baking. Y ahora siento que me va realmente muy blanca. Entonces. Voy a usar. Eh. Tantito. Bronzer. Ni siquiera es bronzer. Es pilon. Es el. El rubor piloncillo. De. Bisú. Y yo lo uso como bronzer. Porque está súper lindo para bronzer. Y también lo podría usar como. Como rubor. Me gusta. Bueno. Igual no se va a ver esta parte de mi cara. Así que no hay tanto problema. Pero. Bueno. Pues. X. Este. Ahora sí me voy a poner el rubor. Porque al parecer ya están como. Tres minutos de llegar por mí. Y. Y me tengo que apurar. Este rubor. Lo voy a poner todo aquí arriba. Ay. Me gusta. Es que. Es que ustedes no lo ven en vivo. Pero se ve muy bonito. Se ve muy muy lindo. Y es que. Este es como. Tiene una textura así bien. Bien cremosa. Lo voy a pasar también por mi nariz. Y ya no me voy a poder pegar las piedritas. Es muy triste. Porque yo realmente quería llevar piedritas. Hoy a la escuela. Pero si no será mañana. Y si les gusta voy a hacer otro de otro outfit. Y otro make up. Para mañana. Pero. El pedo es que mañana. Me tengo que levantar a las 4 de la mañana. Pero. Lo hacemos. Se hace. Lo bueno es que ya me había planchado el cabello. Según yo me lo planché anoche. Porque siempre es bueno plancharse el cabello en la noche. No es cierto. Pero. Me gusta. No sé quién más lo hace. Y ya en la mañana. Como que ya no se ve tan desastroso. De hecho. Así. Ni siquiera lo he cepillado. Y nada. Nada más. Ahorita lo voy a cepillar rápido. Y me gustaría irme con las orejitas. Bueno. Ya voy a dejar de hablar. Porque si no. Les voy a mostrar nada más al final. Cómo quedó el outfit. Y despedimos el video. Y así amigos. Quedó. El outfit. Al final. Eso ya era. El final del día. De hecho. Ya estamos saliendo de la escuela. Pero no podía grabarles antes. Entonces les grabé en el baño. Espero que les haya gustado. Bye.